En el mes dedicado a los niños, esta es la propuesta de Farmacia Anastasi. A una semana del Día del Niño, la propuesta de Farmacia Anastasi es de juguetes, alternativa de gran predilección por los chicos que esperan ese regalo para esta ocasión especial. Las muñecas siempre van a la delantera de las opciones para nenas, y todo lo que se relacione con su entorno de belleza y accesorios son bienvenidos. Maletines con los personajes de las películas de Disney, que incluyen juegos de té y set para cocinar. Muñecas peponas y peluches de todos los diseños y personajes, confeccionados en texturas hipoalergénicas muy suaves. Mickey y los Rose Caster Racers, los tiernos héroes de las aventuras de la patrulla canina. La curiosa Peppa Pig, cuyo peluche puede completarse con la fragancia y el kit de baño de espuma infantil. El querido Rayo McQueen de Disney Pixar Cars puede llevarse en varias interpretaciones, desde el auto Freewheel, en bloques de rasti para armar, el carro a fricción con podio y escenario, en un set de juego con lanzador de autos de carreras y también con una valija de herramientas con sonido de motor. Las opciones se completan con el dúo de luchadores Transformers y con los fabulosos autos y motos de colección de firmas de lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!